No sé si algún día vuelvo a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya le perdí todo Escucha bien amor lo que te digo Pues creo no habrá otra ocasión Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido ¡Denis! 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 Ven para acá mi querido Dennis Llega con toda la emoción aquí ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo te sentiste? No puedes ni hablar querido Dennis Empieza